¿Qué es la Semana Cultural? Como cada año dentro de lo que sería la Semana Cultural, hay un día que se dedica a la entrega de diplomas, de premios, de algunas de las actividades que se hayan realizado durante la Semana. Y también, otros años imagino que habrá sido igual, en este año también se va a aprovechar para entregar también premios, de alguna manera dar un reconocimiento público a diferentes actuaciones, concursos, etcétera, que han tenido lugar previamente y que no ha habido un momento concreto para que se pudiera entregar el reconocimiento que se merecía la persona completa, que hubiera ganado y se hubiera distinguido en dicha actividad. Estas serían las ocho cuestiones, actividades, de las cuales hoy vamos a entregar diplomas y dar un reconocimiento a las personas que han participado y que han sido distinguidas. En el curso anterior, creo que fue, se propuso el concurso de diseño gráfico para la elaboración del logotipo para la celebración del 25 aniversario de arquitectura técnica y de ingeniería informática de la Politécnica. Y el premio jurado en la modalidad de animación. Sí, es para Bola 8, de Jorge Soriano, Edén Serrano, Antonio Espinosa y Pablo Tendero. El tercer premio es para Rafael Rubén Torregrosa. El segundo clasificado ha sido Sergio Martínez Pineda. Y el ganador del concurso participa ha sido Sergio Gallardo. El tercer premio es Fernando García Cuso y Alejandro Oñate Latorre. El tercer premio es para Antonio Ortiz Fuster. El segundo premio es un campeón absoluto, Carlos Carrillo Vox. Se lleva 150 euros, Carlos, así que la tiene que no se quitar. Bueno, y el primer premio, campeón absoluto, es Sergio Vicente Amorós. Todos vais a tener un fuerte premio. El tercer premio es Miguel Lloret Piment. Gracias por participar. Y el nuestro campeón de la esfera Politécnica, Óscar Litrans Viven. Por escuchar. Gracias.